El Ojo de la FM Salud amigos pero sin llorar Que la canción Para que el saludo son wey Lidia Irvichi Para que los caen el cielo Y San Diego de Florencia de Mora ¡Claro! Recusas sin perdonar A una mujer y a otro amar Son cosas como se llaman Y Brunela de olvidarla Aunque se encuentre muy lejos Yo tampoco voy a olvidarla Y tampoco voy a perdonarla a Brunela Ella se burló de mi cariño Y la mano salió señores a ver Trujillo, veo nido Hay que tomar, hay que enteñar esta noche Si un amor se va Para mi causita, Chatoré Chatoré, caipón Para el Chatoré Chatoré, acá mi compa Para mi compa, Chatoré Seguimos Como dice Trujillo Es muy fácil perdonar A una mujer y a otro amar Chatoré Son cosas de la vida Imposible de borrarla Aunque se encuentre en Chayapanta Yo no voy a olvidarla Yo no voy a olvidarla Ni tampoco voy a perdonarla Ella se burló de mi cariño No voy a olvidarla Para mi es que no viví Viví Mi único amor Y amar en la venta Para mi vida Se me refiere mi amor Señor, si comienzo a besar, me das en mi, mi diferencia, en lo que sigo, por tu ansia, estoy borracho y odio, en una cantidad, porque a Jesús está ahí. Si un amor se va, si una enferma se va, déjalo que se vaya, algún día, solita regresará, arrepentida. ¿Para qué quiero vivir, vivir, si ya fue mi único amor, mi único amor? Si me mueré como la guía, sobre ti de mi dolor, si tú piensas en besar, chinita, me das en mi, mi diferencia, en lo que sigo, por tu ansia, refugio de sol, la pobreza. ¡Cachai, cachai, cachai! ¡Cachai, cachai, cachai! ¡Chinita! ¡Cachai, cachai, cachai! Para el gemilo, gemilo, perele milagros, veos, la familia mantilla, te culay, culay, culay. Te culay, culay, culay. Buenas señoras y señores, muy buenas noches A todos los amigos chilenos A todo Trujillo